En Río Cuarto, materiales plásticos. La Subsecretaría de Desarrollo Social del municipio puso en marcha la campaña de reciclaje de plásticos Hagamos Eco, mediante la cual se pretende recolectar material PET para su tratamiento en la planta ubicada al sur de la ciudad. A nivel provincia, alerta y movilización a través de un comunicado y luego de los allanamientos que derivaron en la detención de los líderes sindicales del gremio, en este caso de Surbac, la comisión directiva emitió un comunicado titulado Castigan a los trabajadores por el resultado de las urnas, por el que se declaran en estado de alerta y movilización en toda la provincia. Un tema que va a traer bastantes repercusiones. A nivel nacional, pedido de la CONADU, con la presencia de 27 asociaciones de base, la Federación Nacional de Docentes Universitarios resolvió una jornada nacional de protesta del 28 al 30 de agosto en reclamo de recomposición salarial y el otorgamiento del bono a los docentes universitarios.